La nueva producción del estudio Trigger, Cyberpunk Edge Runners, es la reciente sensación del momento, pese que ha estrenado en Netflix y las críticas de especialistas la alaban, al igual que la opinión pública. Pero, ¿es tan buena como dicen? Así que no te muevas ni un milímetro, gato adicto, porque ya comenzamos. David Martínez es un chico común y corriente que vive con su madre soltera, y ésta se parte el lomo trabajando para pagarle una buena escuela y así su hijo sea alguien en la vida. David nunca supo valorar lo que tuvo y no fue hasta que un trágico accidente de autos, como daño colateral de ajuste de cuentas de bandas, su madre falleció en ese incidente. Todo esto ocurre en un futuro distópico donde la tecnología está tan inmersa en el ser humano que estos puedan reemplazar partes de su cuerpo por mejoras o cromos. En un momento de desesperación y desconsuelo por su remordimiento, decide ponerse un implante de tipo militar, y después de varios giros, se topa con Lucy, una chica que lo llevará al submundo de Edge Runners. Sin embargo, hay un asunto importante. Entre más mejoras cibernéticas te hagas y más uso les des, tu cordura mental puede afectarse a tal punto de perderla por completo. El punto más fuerte de esta serie lo es casi todo. Sus personajes saben ganarse tu atención y tu cariño en pantalla gracias a sus rebosantes personalidades vibrantes y la interacción entre los mismos. David es un chico que trata de encontrar su lugar y su sueño en el mundo, y Lucy, su interés romántico es algo similar. Y el resto de Edge Runners agregan especias a la fórmula. El ambiente de la serie es impotente, dramático, introspectivo y melancólico. Aunque te hace bajar la guardia por momentos y pensarás que todo estará bien, y luego te golpeará a la cara. Night City es una ciudad denominada una prisión urbana por quienes viven ahí. Las calles son peligrosas, no te puedes fiar de nadie, la ley no existe y la pérdida de tu cordura mental puede estar más cerca que tarde. A todo esto se suman secuencias de acción frenéticas donde habrá mucha violencia gráfica y alocadas. Lo que es común y esperado en este tipo de obras, Cyberpunk y la tecnología está muy presente. La serie no descansa en ningún momento y siempre está pasando algo, por lo que no podrás despegarte por un buen rato. Y al contar con solo 10 episodios, podrás maratonearlo de golpe si tienes el suficiente tiempo en un fin de semana. Ahora hablemos de la producción. Oh, Trigger, no dejas de querer superarte, ¿verdad? Para quienes ya han visto animes como Kill la Kill, Little Witch Academia, Darling in the Franks y otros, sabrán que este estudio tiene un estilo particular de animación que no deja de defraudar y con esta obra llevan su calidad a otro nivel. El nivel de detalle para recrear una ciudad futurista distópica tecnológica es fenomenal y la locura de las escenas de acciones es brutal. La fluidez, la coreografía, todo. La construcción de capítulos y cómo dirigirlos para llevarte a los clímaxes episodicos es digno de alabar para este tipo de obras que quieren ser aceleradas y frenéticas. Pero lo más destacable de todo, según yo, es su banda sonora. Al estar inspirada y parte del juego de Cyberpunk 2077, donde su banda sonora es americana casi al 100%, aquí encontrarás esto y es refrescante para una serie del mundo anime. Es una delicia cómo usan canciones pop mezcladas con R.B. Soul y Underground en sus Insert Song. El tema de Let You Down, interpretado por David Potsiatlo, y I Really Want to Stay at Your House por Rosa Walton y Hallie Coggins son una completa preciosidad y quedarán como músicas icónicas de la cultura pop con el paso de los años, tanto para el videojuego como para el anime. Y antes de terminar, puede que sí haya un punto malo en todo esto y no le podría dar por completo una puntuación perfecta. Y eso, el ritmo de la trama. Al ser una serie de tan solo 10 capítulos, se nota que tuvieron que apresurar varias cosas. No te voy a decir qué es, pero entre cada episodio sentirás que pasa como que mucho tiempo o pasaron varias cosas que quedan más como a interpretación o te lo dicen en un par de frases. Podrían ver haber hecho unos pares de episodios para explicar eso, ¿no? Además de añadir más momentos en pantalla para profundizar más a los personajes y poder explorarlos un poco más. Lo bueno es que esto se lo hace equitativamente a lo largo de la historia, por lo que no sentirás un rocheo como tal a última hora y no te arruinará la experiencia. Pero se nota que igual el tema de presupuesto, objetivo de este producto y demás cosas, no está planeado tampoco hacer una franquicia de esta serie con una historia y un poquitito más larga y que así las cosas se aceleraron un poco más de lo apropiado. Y esto no tiene nada que ver con la calidad ni puntuación de la obra, pero hubiera sido genial que esto lo transmitieran semana a semana porque habría generado un hype enorme dentro de dos meses y medio. En conclusión, Cyberpunk Age Runners es una excelente propuesta de la temática cyberpunk para disfrutar en estos días. No se dedica tanto a cosas de criticar a la sociedad distópica, sino que tendrás un frenesí de acción con un grupo de personajes al cual le agarrarás cariño y verás varias pérdidas humanitarias. El final es conmovedor, agridulce, emotivo y esperanzador y a la vez desolador, digno de esperarse de estas obras, la cual se logra con todo lo anterior mencionado y es de aplaudir por lo que lograron en tan solo 10 episodios, cosa que muchísimas series no logran con una cantidad corta de episodios o hasta con más. Los guionistas detrás de esto entienden el concepto del cyberpunk, lo abrazan y te lo entregan encapsulado en una obra de arte hecha con cariño. La caída moral del protagonista es conmovedora y las secuelas que deja también. Así que, si tienes algo de tiempo, dale la oportunidad a esta serie. Pero bueno, gatoadictos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden dejarnos en los comentarios tu opinión sobre esta nueva joya de Trigger, porque recuerden que en efecto, esto es un anime. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. Adiós.